sean todos muy bienvenidos a este nuevo vídeo ahora les vamos a enseñar a hacer lo que es una pulsera a crochet con el punto estrella para eso vamos a ocupar lo que es un ganchillo del número 3 y la lana en este caso pues yo tenía lo que era una lana en color vino que es igual a corte para el ganchillo y con eso lo vamos a hacer comencemos vamos a empezar con lo que es el inicio para hacer unas cadenas en este caso vamos a hacer lo que es un punto corredizo para hacerlo bueno uno lo puede hacer ya sea con una aguja o lo puede hacer en este caso agarramos el hilo hacemos lo que es una ruedita la más pequeña va a quedar encima y el hilo más grande lo introducimos en la chibolita y jalamos y ya tenemos lo que es hecho el nudo de inicio en este caso vamos a hacer lo que son 39 cadenas ya que tenemos 39 cadenetas vamos a empezar a tejer en lo que es la segunda tenemos la primera y la segunda metemos sacamos lana vamos la siguiente cadena sacamos lana sacamos lana en la siguiente cadena sacamos lana y ya que tenemos lo que son 6 sacamos y pasamos por todos nos quedaría así y pasamos otra vez y ahora comenzaremos a hacer esto el hoyito que nos quedó aquí vamos a introducirlo y sacaremos la primera en este espacio en este palito que se ve aquí en esta hebra que tenemos aquí meteremos el ganchillo ahí y ese sería el segundo en este huequito que nos queda aquí y sacamos el tercero y ahora vamos a agarrar dos puntos de la cadena tenemos el primero y luego hacemos el segundo vamos a agarrar dos puntos de la cadena sacamos 1 2 3 4 5 6 y hacemos el número y repetimos este mismo patrón hasta llegar al final y repetimos este mismo patrón hasta llegar al final y sacamos 1 metemos en este palito que tenemos aquí sacamos 2 en este huequito de aquí sacamos 3 un punto y segundo punto En total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, cruzamos, cruzamos y empezamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5 y la lazada que ya tenemos es en 6, cruzamos, cerramos. Metemos 1, 2, 3, 4 y 5. En la última cadena vamos a realizar lo que es 1 medio punto alto. Agarramos la lazada y introducimos en el último punto, sacamos la lazada y nos quedarían 3. Y agarramos la lazada y pasamos por los 2 puntos y tendremos lo que es 1 medio punto alto. Después de realizar nuestro punto medio alto vamos a realizar lo que son 2 cadenas. 1, 2. Damos vuelta nuestro tejido y ven este huequito que quedan aquí. Aquí hay 1, aquí tenemos el otro, otro. En estos huequitos vamos a hacer lo que son medios puntos altos. Tenemos 1, 2, 3 y pasamos las 3. Hacemos otro medio punto alto siempre en el mismo huequito. Y pasamos las 3. Hoy nos vamos para el siguiente huequito que es este y hacemos lo mismo, agarramos lazada, introducimos, agarramos lazada, vamos a hacer en el mismo hoyito y sacamos. Nos quedan 3 lazadas y cruzamos por las 3. Nos vamos para el siguiente huequitos. Nos vamos para el siguiente punto. Que es este, agarramos lazada, introducimos, sacamos, nos quedan 3 y cruzamos por las 3. Volvemos hacia el mismo punto en el mismo huequito y nos quedan 3 lazadas. Y vamos para el siguiente huequitos. Hay que hacer mucho cuidado porque a veces agarramos otros hilos y eso nos hace que el tejido nos quede como en forma. Bueno, nos vamos para el siguiente huequitos. Nos vamos para el siguiente huequito que es este y agarramos lazada, introducimos, sacamos, nos quedan 3 y pasamos por las 3. Realizamos otro medio punto alto y cruzamos. Repetimos esto hasta que terminemos haciendo 2 puntos medio altos en el mismo punto. Y nos va a ir quedando de esta forma. Y nos va a ir quedando de esta forma. Y nos va a ir quedando de esta forma. Pero aquí, en este puntito que tenemos aquí, vamos a hacer lo que es un medio punto alto. Agarramos lazada, introducimos, sacamos y cruzamos por las 3. Y nos quedaría de esta manera. Ahora, subimos con una cadena y vamos a ir haciendo alrededor de todo el tejido unos puntos bajos. 1 2 3 4 4 5 6 7 Y iremos haciendo esto mismo alrededor. Una vez que llegamos aquí, vamos a hacer los puntos. En este caso, ahí nos va a ir indicando donde hay un huequito donde podamos introducir. Vamos aquí y hacemos el primer punto. En ese mismo punto vamos a hacer lo que son 2 puntos. Haremos en el siguiente que es aquí y haremos un punto. Y donde está el nudo, que es nuestro de aquí, vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 1 2 Y ahora vamos a empezar a hacer puntos en este lado de aquí. Una vez llegamos aquí al final, vamos a hacer en este punto de aquí, lo que son 2 puntos en el mismo punto. 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 en el lado derecho y ya está cerrado aquí solo faltaría que desláramos lo que es el espacio para el broche en este caso vamos a cortar aquí y vamos a hacer un cordón como este vamos a meternos en estos tres puntos 1, 2, 3 metemos 1, 2, 1, 3 metemos 1, 2, 1 y 3 en el tercero y y y y y y yo simplemente i i i ¡Gracias! 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 ¡Hacernos! ¡Gracias! Y, hacemos lo que es donde queda el nariz Para que y y cortamos el residuo de y nos quedaría así y ya terminó y la colocamos de esta forma si ustedes les gusta me pueden ponerle ya sea un brochecito o otra cosa que adicionar para poderla cerrar y no así amarrada espero que les haya gustado lo que dice el video déjenme un gusto y suscríbanse a mi canal para ver más videos de crochet